Y es verdad que cuando salía la luna La contaba de una en una solo por volverla a amar Y es verdad que la estrella del cielo Le brindaban el consuelo de vos en la enamorada Ay, ay, ¿por qué no viene? Ay, ay, ¿por qué se va? Ay, 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 ¿por qué no quiere? Ay, ay, ¿qué pasará? Ay, 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 ¿por qué no viene? Ay, ay, ¿por qué se va? Llevo tu nombre grabado en un rincón de mi pecho Y me duela hasta el aire Y amarte no puedo No, no puedo Llevo tu nombre grabado en un rincón de mi pecho Y me duela hasta el aire Y amarte no puedo No, no puedo Ay, 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 ¿por qué no viene? Ay, 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 ¿por qué no viene? Ay, 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 ¿por qué se va? Ay, 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 ¿por qué no quiere? Ay, ay, ¿qué pasará? Ay, 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 ¿por qué no viene? Ay, ay, ¿por qué se va? Llevo tu nombre grabado en un rincón de mi pecho Y me duela hasta el aire Y amarte no puedo No, no puedo Llevo tu nombre grabado en un rincón de mi pecho Y me duela hasta el aire Y amarte no puedo No, no puedo Pa' ti corazón Por ser la razón De tanto delirio De tanto amor Por darte tan pura derrochando miel Solo tuyo y mío Dios sabe el por qué Ay, mare mía Ay, mare mía Por el hablar de la gente Ay, mare mía Ay, mare mía Por el hablar de la gente Ay, mare mía Ay, mare mía Por el hablar de la gente Ay, mare mía Ay, mare mía Por el hablar de la gente Llevo tu nombre grabado en un rincón de mi pecho Y me duela hasta el aire Y amarte no puedo No, no puedo Llevo tu nombre grabado en un rincón de mi pecho Y me duela hasta el aire Y amarte no puedo No, no puedo Llevo tu nombre grabado en un rincón de mi pecho Y me duela hasta el aire Y amarte no puedo No, no puedo Llevo tu nombre grabado en un rincón de mi pecho Por la gran ciudad Yo salgo a respirar Porque así de alguna manera te tengo un poco más ¿Quién dijo no creer en nuestro amor? Hoy libre como nadie Pero no del corazón ¿Quién dijo no creer en nuestro amor? Ay, todavía Suda mis manos todavía Ay, vida mía Ay, qué alegría Yo soy el gorrío mojado De la gran vía Que no tiene vida Ay, vida mía Yo te quiero todavía Ay, todavía Suda mis manos todavía Ay, vida mía Ay, qué alegría Yo soy el gorrío mojado De la gran vía Que no tiene vida Ay, vida mía Ay, yo te quiero todavía Ay, vida mía Ay, vida mía Ay, vida mía CC por Antarctica Films Argentina